Bueno, buenas tardes, como ya bien les platicó Miguel, vamos a exponer sobre fraudes en internet. Yo creo que esta conferencia, esta ponencia, es muy importante porque hay cifras que vamos a presentar sobre fraudes en internet y son elevadas. Y yo creo que alguna vez, alguno de nosotros hemos estado cerca de fraudes en internet o ya hemos sido víctimas. Entonces, pues comencemos. Vamos a llevar una agenda. Primero les vamos a dar una definición de fraude en internet, seguida de técnicas utilizadas. Hay algunas que ya mencionó Sergio, va muy relacionada el malware con fraudes. Las consecuencias que tiene el scan dating. Esto lo vamos a considerar como un deporte. Más adelante vamos a ver por qué. Estadísticas generales, o sea, lo que está pasando en el mundo. Estadísticas en la UNAM. Y por último, nuevas tendencias. Bueno, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es un fraude? Bueno, literalmente es un delito. Donde le quieran buscar es un delito. En este caso, informático. Consiste en el engaño o aprovecharnos de la ingenuidad o ser buena persona de otros para poder obtener un beneficio, ya sea económico, de reputación, etc. Eso es básicamente lo que es el fraude. Nos afecta principalmente a organizaciones o personas que tengan servicios en internet. Hoy en día, pues, el internet tiene mucho auge y las empresas ponen servicios, ofrecen muchas cosas y, bueno, todos ellos son blancos de los fraudes. Obviamente, en internet. Y, bueno, todas estas personas, en una palabra técnica en inglés, se llaman scanners o defraudadores o gente que practica el fraude. Aquí nada más para agregar en esta diapositiva, cabe mencionar que hay algunos fraudes de verdad mente sencillos. O sea, y siguen usando técnicas como la que antes utilizaban, frente a frente, no sé, saliendo en el metro. No, ¿sabes qué? Tengo un cheque, no tienes fondos. Por favor, cámbiamelo. No importa, dame menos dinero de lo que tiene. Y, pues, yo por mi ambición o cualquier cosa, yo recibo el cheque y realmente, pues, nos damos cuenta llegando al banco que no tiene ningún fondo, ¿no? O el de dónde quedó la bolita. Son tipos de técnicas muy sencillas, nada más que los estamos orientando ya al uso de nuevas tecnologías o internet. Las nuevas técnicas son ingeniería social. Aquí en ingeniería social lo que cabe recalcar es que puede empezar un fraude de persona a persona, así directamente con contacto, o puede empezar desde el messenger o desde correo electrónico. Es decir, más adelante vamos a ver cómo es. Pero aquí la palabra que quiero que se les quede es manipulación. Manipulación de que yo atacante, yo defraudador, quiero que ustedes hagan algo para mi bien objetivo, ¿no? Para mi objetivo. Enlaces llamativos. Prácticamente es incitar a dar clic. Aquí, en una imagen más adelante vamos a ver que las técnicas son muy llamativas. Te ganaste 100 mil pesos porque concursaste en internet y cosa que a lo mejor nosotros no hemos concursado nunca, pero creemos en eso, ¿no? Está la parte de sitios falsos, o phishing, que también más adelante se lo vamos a explicar. Y el correo electrónico, como lo mencionaba el ingeniero Sergio, que es una de las técnicas que utilizan para llegar a los usuarios, para llegar a nosotros que estamos aquí, ¿no? Bueno, la primera técnica que vamos a hablar es la ingeniería social. Como bien lo dijo José Luis, vamos a tratar de manipular a alguien para que prácticamente haga algo por nosotros o nos dé acceso a algo, etc. Por ahí bien dice un refrán, el usuario es el eslabón más débil. Es decir, no nos va a importar que nuestra compañía, nuestra organización, nuestro lugar de trabajo implementen muchas medidas de seguridad, tengan políticas, buenas prácticas, cuando al final el usuario, por algo muy sencillo, soltó una contraseña y le dio acceso a medio mundo a servicios confidenciales. Eso quiere decir, todos queremos ayudar, todos queremos ser buena onda con alguien más, y decirle, ay, pues, ¿qué puede pasar? Pues, ten, te la paso, no hay problema. Y bueno, es siempre como tener la confianza hacia alguien. No me importa si no lo conozco, no me importa si es tal vez mi mejor amigo, pues, digo, ten, confía en ti, y bueno, esa persona se aprovecha de nosotros. Obviamente, si son, como dijimos, nuestros amigos, pues, no nos va a gustar decirles que no, porque se puede enojar, lo puedo perder, que tal que es mi novia, me va a cortar, etc. Y bueno, finalmente, estas manipulaciones se hacen a través de halagos, alabanzas, es decir, nos van a decir, ay, pues, tú eres bien buena onda, tú sabes de todo, tú eres lo máximo, como, ayúdame, ándale, no seas mala onda. Entonces, por ejemplo, uno, el claro, o uno de los casos más sonados, que yo creo que la mayoría de ustedes lo han escuchado, y a quienes no lo hayan escuchado, bueno, fue Kevin Mitnick. Kevin Mitnick fue, es uno de los pioneros dentro de la ingeniería social, es un, que es considerado un hacker, y uno de los freakers más famosos del mundo. ¿Qué fue lo que hizo Kevin Mitnick? Bueno, pues, realmente se aprovechó de personas, de trabajadores de compañías de telecomunicaciones, para obtener información. ¿Cómo hacía una de sus ciertas técnicas? Por ejemplo, le hablaba por teléfono a las 8 o 9 de la noche, horario ya no laboral, y con quien le contestara le decía, ¿sabes qué? Me llamo fulanito de tal, trabajo en el área de tecnologías de información, de TI, servidores, etc., y olvidé, no sé, obtener un archivo de mi servidor. ¿Hay alguna forma de que tú me puedas dar acceso? Y entonces la persona que le contestaba le decía, pues, claro, pues, ten adelante, si dices que trabajas aquí, pues, ten adelante, toma lo que quieras. Y bueno, después de aprovecharse de muchas de esas técnicas, empezó a darse cuenta que era algo como nuevo, algo innovador, algo que muchas personas no tomaban, en cuenta, y realizó muchos ataques, robó mucha información, al final de cuentas, lo capturaron por ahí del año 94, 93, el FBI, le prohibieron tocar computadoras, etc., y bueno, finalmente, ahora se dedica a una compañía, a una consultoría sobre la ingeniería social, sobre los humanos, y bueno, cómo son sus debilidades, si requieren, no sé, tal vez más información, existe una película que se llama Hackers Take Down, o Hackers 2.0, pueden obtener más información de ahí, o conseguir sus libros, realmente, él maneja la ingeniería social como cualquier cosa, es alguien muy experto en este tema. Gracias llamativos, aquí pusimos un refrán para que se lo queden, es la curiosidad mató al gato, por, no sé, por genética, los humanos somos curiosos, siempre que nos dicen, no hagas esto, lo hacemos, o siempre que vemos un choque, no sé, en periférico, todos volteamos, se los aseguro, o hemos volteado alguna vez, siempre somos curiosos, entonces, ¿cuáles son las técnicas que utiliza? es ofrecer regalos o premios, imágenes vistosas, en la mensajería instantánea, hay veces que, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, que, este, les manda un link de su mejor amigo, no, checa este video, entonces, nosotros vamos y decimos, ah, pues es nuestro mejor amigo, y nos quiere compartir la canción, o, o el video que me gustó mucho, y vamos y le damos click, y en base a eso, de la parte que hablaba, este Miguel de ingeniería social, también viene incluida aquí, aplicaciones falsas, ¿qué pasa aquí en este punto? yo creo que internet, hay veces que lo confundimos un poco, este, no sé, pensamos que todo el internet es gratis, nosotros, no sé, queremos descargar algo, y Microsoft Office 2010, o la nueva versión, gratis, full, más queige, más crack, o algo así, no, buscamos y le damos click, en el primer enlace que encontramos, o, no sé, queremos, este, jugar el, el Angry Birds Space, igual, o sea, vamos, y es un juego que, si requiere de un costo, pero nosotros como usuarios, no educados, vamos y lo descargamos, pero, ¿quién nos dice realmente, si es el Angry Birds Space? o sea, si tiene el iconito del, del pollito, del pájaro de Angry Birds, ¿no? pero, pues, realmente no estamos, este, conscientes, si sea el juego, entonces, nos puede estar llevando, a que estas aplicaciones, que nosotros descargamos desde internet, se instalen en nuestros equipos, y terminen, en que, este, no sé, como mencionaba Sergio, se instale una bot, y esté robando, toda nuestra información bancaria, personal, redes sociales, o sea, prácticamente, toda nuestra vida, ya la podemos ver en nuestro Facebook, pueden tener datos, y, puede ser, este, pérdidas nada más monetarias, pero hay veces que puede llegar, incluso, a atentar contra nuestra misma vida, ¿por qué se los digo? porque puede, o sea, en el Facebook, ¿qué información podemos tener? Un hombre, donde trabajamos, los lugares donde asistimos, la fecha de nacimiento, etcétera, entonces, con esos datos, una persona, o un defraudador, bien, nos estaría presionando, para darle dinero, para no secuestrarnos a nosotros, o para no hacernos daños a nosotros, o a nuestra familia, o a nuestros amigos, entonces, hay que tener mucho cuidado, en ese tipo de enlaces, aquí les trae un ejemplo, ¿me puedes dar click, me por favor? ¿me puedes dar un acercamiento? ok, este caso, fue reportado, por un usuario, de, de Lunamser, a los analistas de Malware, este, el mensaje decía, mi lindo, este video, no se lo muestres a nadie, si es solo para ti, porque yo te amo muchísimo, me gustó mucho tu video, te, te recuerdo, montones, porfis, cuando estés en, y luego ya viene la parte de leer, leer más, o viene el de ver el video completo, entonces, por ejemplo, a lo mejor este, esta estafa, no sería muy, muy adecuada para una chica, ¿no? porque dice, ay, pues yo que voy a estar viendo eso, por lo mejor para un chavo dice, ah, sí, la, está, se ve bien, la imagen y todo, pues vamos a, vamos a seguir más, y aquí donde entra, la curiosidad, ese comportamiento de los humanos, no lo podemos, no lo podemos quitar, y eso sería como una vulnerabilidad, de nosotros mismos, ven que Sergio nos decía, que había vulnerabilidades en los sistemas, pero, nosotros también tenemos vulnerabilidades, y una de ellas, la curiosidad, entonces, se hizo un análisis completo, de que los links de leer más, y ver el video completo, te descargaban un archivo ejecutable, con extensión .exe obviamente, y lo que era, era un bot, que se comunicaba cada cierto tiempo, al command and control, que es el, que es realmente quien da las instrucciones, y pues, lo que hacía, robaba de información, y la transformación.